Este no es un paisaje extraño para quienes a diario cruzan la autopista en Yuguasú por la mañana para ingresar a la capital. Ya a primeras horas, un vehículo puede tardar hasta media hora en avanzar apenas 700 metros, lo que en un horario normal demora apenas un minuto. La causa es el efecto de embudo que se crea con el tránsito de la ruta Transchaco. ¿Y a las 5 de la mañana? ¿5 de la mañana ya empieza? Sí, ya empieza eso. ¿Y hasta qué hora? ¿Y hasta las 8, las 9 por ahí? Sí, a partir de las 6 y media. ¿6 y media? Sí, ya hay muchísimas. ¿Cuál es impresionante? Sí, cuál es impresionante. ¿Cómo los días? ¿A qué hora vos le pasas por acá? Y a esta hora sí me le paso, a esta hora, a las 7 y media por ahí. ¿Y ni con moto no pasa? Ni con moto. Y es tu huella. En estas circunstancias, todo el mundo intenta esquivar el tránsito, especialmente las motos, pero por más que lo intenten... Y tengo que viajar así. Hasta la tarde, por cualquier lado. Sí, por cualquier lado. La mayoría de la gente se va y se esquiva, pero no sabemos qué es lo que es la solución. Pero no hay alternativa, porque realmente del otro lado si vas es lo mismo y sumado al hecho de las calles que nos llevan a salir es muy complicado. Pero como siempre pasa, nunca falta el que quiera complicar más la situación del tránsito. Vemos que hay vehículos que estacionan acá en la vereda. Eso también es lo que pasa. Sí, es lo que pasa. En la autopista. Sí, siempre hay eso. Siempre hay alguien que se... Siempre hay. Como siempre, casi a falo mitad. Nunca falta el que quiera completar un poco más la situación. Esta es la odisea a la que se enfrentan los automovilistas y motociclistas que a diario ingresan a la capital por la autopista Niugasú para llegar a esto, a la ruta Tranchaco, donde también el tránsito se muestra caótico. ¡Gracias!